Vamos a ver, ¿cómo hago? El primero no hay que tocarlo, ¿no? La primera no se toca, la segunda en este caso tampoco Pues tengo un cero aquí Aquí tendré que sumar estas dos Cero, uno, cinco, eso dicen todas Yo sé que lo estoy haciendo sin gafas ¿Qué pasa? Aquí he sumado F3 más F1 ¿Cómo? Menos uno más uno, cero Uno más cero, uno Tres más dos, cinco Dos más uno, tres Ah, bueno, y la siguiente también tiene cero, ¿no? Yo voy a hacer inteligente, ¿vale? No, no, no Como esta tiene un uno Voy a cambiarla y la voy a poner La puedo cambiar, la puedo cambiar Pero yo lo que quiero es tener un uno para poder operar ¿Por qué no operar con eso? ¿Con cuál? Sí, pero hago esta con él, es para seguir un orden Que yo prefiero tener uno aquí y luego operar Que si no queda feo A ver que puedo hacer otras cosas, pero yo lo voy a poner ordenado La primera igual Ahora voy a poner la tercera aquí Pues pone aquí F2 y aquí F3 Y ya está Pero no hace falta poner nada Lo pone al lado, si quieres Cambia la fila ¿Por qué? Porque yo lo valgo Ahora Ah, es que no llevo gafo y me equivoco cuando escribo ¿Qué notas sacaste el último saludo de matemáticas? Que malote que soy Pobrecito Yo no me equivoco ¿Que no tiene nada que ver con las gafas? Seguro que no ¿Qué edad tienes tú? Con uno de 11 Con uno de 12 Mira Esta discusión la puedo tener La entiendo Con un niño de 12, de 13 Pero no te la vas a poner No, ya, pero No te la vas a poner Porque no se siente cómoda Ya está Si es de simple Es que por la mañana Todo el día con las lentillas no ves Al final Yo me levanto y Mi ojo está en rojo Entonces si me pongo las lentillas me quemo Me quemo Me pone a las gafas No pasa nada Venga ¿Qué hago aquí con esta? ¿Qué hago con esta? Que por 4 no hay por 4 Pero si estoy con este y con este Repítelo que no te han escuchado 2 menos 2 por 1 0 Menos 1 Menos 2 por 5 Menos 11 1 Menos 2 por 3 Menos 5 2 4 Y ahora para quitar esta ¿Qué hago? Tengo que hacer esta con esta No, F3 no F4 Menos Muy bien La cuarta fila Ahora estoy con esta Tengo que hacer esta con esta ¿Cuál? Eso Donde pone F3 más F1 Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Vamos a ver la operación ¿Qué he hecho? Ahora he hecho aquí Ahora voy por aquí ¿Qué he suelto arriba? A ver eso Eso aquí, aquí Luego aquí Ahora aquí No va de aquí Esto está separado Ahora Cero Esto de hacer 8 menos 8 por 1 Cero Ahora 7 Menos 8 por 5 40 Menos 33 Este va a dar menos 15 Sin hacerlo ¿Vale? 9 menos 24 Menos 15 No veo que máquina Y el otro va a dar Sin hacerlo Tiene que dar 12 ¿Qué va a apostar que da 12? No, que va 4 Más 8 Menos 8 por menos 1 4 más 8 12 ¿Qué os he dicho? Te da igual lo que venga ahí Ahora hay que ser de otra manera ¿Vale? Al final va a dar lo mismo ¿Y ahora qué me queda? ¿Cómo quito estos dos? Pues esto lo tengo que dejar Este también Este también Que me da igual Que me da igual Ya, ya Pero aquí también Quedan dos iguales Y también se quitan Venga ¿Qué hago para quitar esta? Tengo que hacer esta con esta El triple F4 menos 3 F3 0, 0 Menos 33 Menos 3 por menos 11 Más 33 0 Menos 15 Menos 3 por menos 5 Más 15 Menos 15 Más 15 0 Y 12 Menos 3 por 4 De igualdad De menos 12 0 Entonces el rango es 3 ¡Pimpa!